Damas y caballeros, la onceava pelea de la noche está pactada en la modalidad de artes marciales mixtas en la esquina azul, con una edad de 24 años, una altura de 1.70 metros, con un peso de 155 libras Damas y caballeros, puro Chicali, Mexicali, Baja California, con un récord de 0 victorias, 1 derrota, 0 empates Especialidad en artes marciales mixtas, representando Ichi Noe Dojo, Ruben Alonso Torres Y en la esquina roja, con una edad de 23 años, una altura de 1.69 metros, un peso de 155 libras Ladies and gentlemen, fighting out of El Centro, California, USA, with a perfect record of 3 victories, 0 defeats, 0 ties, specializing in mixed martial arts Ladies and gentlemen, representing Shaolin Kung Fu, 5 Animals, Nathan Nava ¡Peroz! ¡Felicidades! ¡Peroz! 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 Señoras y señores, estamos por comenzar esta pelea con la voz de Alfonso López-Trasvilla Estamos ingresando amigos de estos al terreno de las peleas amateurs estelares, peleas amateurs estelares, Rubén Alonso Torres contra Nathan Nava del Shaolin Kung Fu Five Animal del Centro California contra Mexicali Ichi Noe Dojo. Vaya manera, ahora sí que intentó, no, lo quiso ahora sí que azotar, pero el recurso de la mano derecha le permitió amortiguar la caída y no fue ahora sí que de manera fatal Jenny Favela. Así es, empezando con un buen striking y pateo de parte de los dos, con bastante poder, Nathan Nava tratando de subir a la montura para tener una mejor posición, pero muy buena defensa de parte de Rubén Alonso Torres que lo voltea y ahora está en la posición de su guardia, trata Nathan de voltearlo y lo recibe con un derechazo de parte de Rubén Alonso. Rubén Alonso, ahora sí que la preparación, el campamento que tuvo fue intenso, Rubén Alonso en Ichi Noe Dojo al lado de José Campos y Josué, de Pepe Campos y Josué Rodríguez. Y bueno, ahí intercambiando detrás, ambos contrincantes, cuando pues ahora recurren a las patadas, patada interna por parte de Nathan Nava sobre Rubén Alonso Torres. Lo va cazando, lo va siguiendo, uno, dos, pero sin embargo pues en el clinch, ambos sujetados cuando van los golpes laterales, patada izquierda por parte de Torres en la querencia de la cuerda. Ahora sí, lo va a someter, lo va, no señor, me impide, se van entonces con los rodillazos, mi querido gladiador. Así es, lo vemos ahí en clinchados buscando el derribe, ambos peleadores no lo consiguen, se sueltan y van a irse con el boxeo arriba. Lo sigue Rubén, patada de izquierda, patada ahora derecha, le propina Torres sobre Nathan Nava y es precisamente el que va hacia el frente, entonces Torres. Rubén Torres, Rubén Alonso Torres de Ichi Noe Dojo, ambos en calzoncillo color negro. Patada derecha a la altura de la cara que le propina Nathan Nava, sin mucho efecto, supo esquivarlo. Torres, quien sigue entonces este combate en modalidad de striking, sobre todo patadas. ¡Vámonos, derechazo que propina Torres prácticamente dejándolo inerte! El tercero a la superficie para dar fin a este combate, lo dejó prácticamente fuera de sí. Y, tocado, en un golpe de derecha que propina Rubén Alonso Torres de Ichi Noe Dojo sobre Nathan Nava. ¡Explosivo el ataque en el mismo primer episodio, gladiador! ¡Puro Mexicali, señores! ¡Ichi Noe Dojo se lleva la victoria ante Nathan Nava de El Centro, California! ¡Aprovechó para propinar un ataque explosivo! ¡Tremendo derechazo de parte de Rubén Alonso Torres! ¡Totalmente, Jenny! Así que los consejos por parte de José Rodríguez y, por supuesto, de José Pepe Campos hacia su pupilo. Después de que también... Así que se va entonces con dos peleadores, dos victorias, cumplieron la misión Ichi Noe Dojo esta noche. Termina de reincorporarse el peleador para, entonces, proceder a lo que es el anuncio oficial. Damas y caballeros, otro grande plazo para estos dos grandes guerreros. Damas y caballeros, referee, Danny Ramos para la pelea a los dos minutos con 32 segundos del segundo round. Ganador por la vía del knockout técnico, Ichi Noe Dojo, Rubén Torres. ¡La ovación se entrega al peleador de Ichi Noe Dojo, Rubén Alonso Torres! Con este knockout tan explosivo ante Nathan Nava. A los dos minutos con 32 segundos del primer episodio de un knockout técnico, Jenny Favela lista para entrar, entonces, con la entrevista. ¡Amerabuena por José Campos, José Rodríguez y Ichi Noe Dojo! ¡Adelante, Jenny! Estamos aquí con otra victoria para Ichi Noe Dojo, abajo del señor Jorge Campos aquí. ¿Qué te sientes con ese derechazo que acaba de recibir y terminar este primer round? No, me siento bien orgulloso. Entrenó para esto, se preparó física, psicológicamente. Yo les dije que iba a ser sorpresas para este evento y aquí están. ¡Felicidades! ¿Qué le sintió en esa mano tanto poder? Pues fue una combinación que estuve trabajando durante meses, casi el año completo, de que no peleé. Y fue día tras día, horas y horas, puro esfuerzo, disciplina, todo. Se lo debo a mi sensei y a todos los que me han apoyado, a mis compañeros. Ahora sí que felicidades, Jorge, has hecho un gran trabajo como gimnasio en todos estos años. Y príncipe también, acércate aquí un ratito también. Muchas gracias y felicidades a todos. Bien, bien, bien. Sí, sí. Muy buen trabajo que estuvimos haciendo todo el tiempo. Y como siempre, dando sorpresas, como dijo el calcensei, ya estamos preparados para esto. ¡Más triunfos! ¡Más triunfos! ¡Más triunfos! ¡Más triunfos! Gracias.